Es una obra muy importante y muy reclamada por el intendente de Gustavo Punti. Es una obra que tiene que ver con el plan de desarrollo estratégico que lleva adelante la Municipalidad de Nueva El Poderón en materia de tránsito y transporte, que se integra en el plan multinacional de puestos en valor de transporte público en la Argentina, no solamente en el caso de carga, sino actualmente en este caso en pasajeros, para este ingreso exclusivo de micros de larga distancia a la primera estación ferroautomotor de la Argentina, como la que tiene Mar del Plata, que va a permitir que en esta vía exclusiva se ahorre muchísimo tiempo de congestión del tránsito, se genere menos contaminación, en fin, que se acorten los tiempos de llegada de aquellos estantes vecinos que utilicen el medio de transporte. También estamos iniciando la obra de vías, de renovación de vías, del tramo Viboratá de General Corredón. Se está colocando en este momento el obrador en el Cobo, que es una obra muy importante. La empresa que ganó fue el Sur, que es una empresa muy importante en construcción de vías. En este caso es por un monte de 255 millones de pesos. También se empezó a revertir la obra tan deseada como es la curva Chascomú, que va a permitir eliminar un montón de pasos a nivel y acortar el tiempo en el tren. Es una obra de 85 millones de pesos que ya se le transfirió el anticipo a la empresa y también se está colocando el obrador. Así que son obras que son muy importantes para esta gran ciudad que es Mar del Plata y está dentro de este plan que usted señalaba, expuesta en valor de un sistema de transporte actualmente ferrocarriles como el diseño estratégico de la Argentina de cada futuro. ¿En cuánto tiempo se calcula que van a tener esas obras para tener el tren a llamar de plata en la vez más, Ministro? Nosotros creemos que el año que viene deberíamos estar ya con un nuevo servicio de trenes. Si no tenemos concretada toda la obra de la traza, en gran parte deberíamos estarla concretada. Ya está llegando el material rodante de cero kilómetros a la Argentina que fue adquirido a una empresa importante de la República Popular de China.